hola youtuberos bienvenidos una vez más a nuestro canal y aunque escuchan esa música que que no viene aaron con nosotros el día de hoy por primera vez por primera vez se sigue tocando bueno youtuberos y ya son las 8 47 van a ser las 9 de la noche y bueno a estas horas ya está bien dormido aaron y mi hermana no les hemos contado mucho pero ella se vino para ayudarme con arón porque héctor ya regresó a trabajar aplausos entonces el día de hoy para la próxima semana es el día de san valentín y bueno se pone retacado aparte pues pero no estamos pensando realmente hacer nada hasta que mi hermana mencionó que ella me cuidaba el bebé el domingo o sea el día de san valentín pero ellos ella y su novio no va a ser nada como hasta el bueno antes del sábado entonces dije no está bien pero sabes que quizás este fin de semana podamos celebrarlo solo yo y héctor y tenemos muchos en ir a un date ni nada entonces los quería mostrar con nosotros lo que podamos obviamente estamos dando este tiempo para nosotros entonces solo igual enseñarles a dónde fuimos que estamos haciendo y cómo nos sentimos en nuestro nuestra primera cita después de tener aaroncito nuestra primera cita solos y ahora sí nos bañamos y yo también yo y aquí estamos bien galanes y en como se dice de galanes galanas yeah estamos muy guapos youtubers miren monitored Porque ¿Qué? 你的 carvana ¿Qué sentida? Realmentebú are que se se el hay ies est 際 car, car storage, ¿no? The parking garage. Yeah. Ok, youtubers, miren, apago la luz para que ustedes puedan apreciar las hermosas luces del strip de Las Vegas, que la verdad, a mí siempre me encantan, no importa cuántos años esté o tenga viviendo aquí, a mí me encantan las luces de Las Vegas, like, son mis favoritas, y bueno, aquí vamos saliendo en Flamingo. Y ya llegamos, de hecho, vamos un poco tarde, pero miren, miren, no me voy a preocupar, en serio, porque hice dos reservaciones, una son a las 10, 15, pero tres he hecho, una a las 8 y media, una a las 9 y otra a las 10, 15, no en mi mismo restaurante, pero, pues, miren, tenía que estar prevenida y no quería que se, bueno, miren, aquí en Las Vegas lo que sobra es comida, entonces no me preocupo por eso, pero si queremos probar alguno de estos restaurantes de Gordon Ramsay, que es un famoso chef que tiene su propia show, aquí les pongo un poquito, pero bueno, vamos para allá, ya son las 9, casi 15, 10 minutos en puras luces, y ya le tengo a poner más cariña, a mí sí, pú. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Day night Are you serious? So where do we go? So it is restricted to hotel Guests And or dining reservations Do we have to show the reservation? No, say we have it in beauty in excess, right? No Let's just say that we have it in beauty in excess That was fucking easy Okay, so they are not letting us enter Obviously, don't do this They are doing it for precaution But We said we had a reservation In one of the restaurants Here They were going to enter Okay, no, they didn't ask me the reservation Look how cute This is what I tell you There are a lot of things that I like From this hotel And look at this This is the bar that we are telling you Well, we are going to ask you Because I think we need a reservation I don't know what is going on But well Look at the other part Here is the Marqueen Nightclub And it seems like they are letting people enter So I don't know if it is Like a little limited Obviously, they are not in the long rows of always But I didn't have any idea Of that they were open And look, there it says That the restaurant That is the date club Is open on March 5 Wow Okay Here is my date What are you doing, date? Oh my God No, it's there There it is, look So for the rest of the week They are already booked We are not going to be able to enter Things of the pandemic Youtubers We are going to be cosmopolitan At Belongdi's In the Miracle Shop That is in Patton, Hollywood It was interesting We are going to be talking And we are going to be talking That we have a little bit We forgot to update them And here we are Good So Since the past 10 I have a lot of sleep I have a lot of sleep You are little And now I am sleeping No, not sleeping Because I am at home But I do feel like My body is about to rest But now we are going to be We are going to be Look, here is my life This is a Mai Tai And now I am already I am already I am already The Mai Tai Cheers then Yes, now we are going to go We told you We are trying to cheat the system To enter the Mandalay Or to go to Apollitan But We are all in the reservation Like what the heck Food And yes We are going to be 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 Many things Many things Are closed They are closed This was the only place And they have a super delicious food They are not looking at Because we did not We could not get anything Because we are so full But We are going to be We are going to be A drink And we are going to be Super necessary La verdad Es algo que Yo desde antes De ser mama Me lo quería Me lo propuse Que no No esta así como No dejar nuestra nación You know Es muy importante O sea Ser mama Ser papa Es super desgastante Super Y aunque no sea un day Salir y gastar O lo que sea Whatever Pero si necesitan tiempo Los papas Entonces Vamos a hacerlo Esto mas seguido Definitivamente I mean Ahorita el niño esta dormido La verdad No pasa nada You know Like Vamos a regresar Y todo va a seguir Como si nada Pero estas son las cositas Que van reforzando La relación Y nos dan como Esa energía Esa batería Para seguir No se si me están Escuchando Porque esta la canción Ahorita el niño esta así I know Yo pienso que si Darnos un time off Especialmente porque Ahora vamos a cumplir Siete meses Pero antes de esos siete meses Ella esta embarazada Y obviamente esta la pandemia Y no salíamos So yo pienso que tenemos Unos nueve Diez Nueve meses por ahí Ya tenemos bastante O sea Es A lot of time So ya You definitely need A little break So ya Es bueno que Tanner empezó Pensó en algo así Y estamos aquí A gusto It's like Aunque like I don't know Obviamente Amamos 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 Nuestro De Like So much Pero En realidad Esto es gente Como Como un respiro Un respiro Que es necesario Es necesario Como usted lo puede hacer Si eso significa Una hora Que alguien lo cuide Ya dormido Ten una hora Pero algo Pero que sea Directamente Como Puesto al lado Para solamente Los papás O solamente tú Como mamá O solamente tú Como papá Y no es de que No es de que Preferiremos Hacer esto No Nosotros Preferiremos Estar con Otro bebé Al 100% Pero Para que nosotros Estemos bien De pareja Yo pienso Que no Tenemos que olvidar De donde venimos Y donde venimos Es hacer estas cosas Siempre hacemos Estas cosas Yo pienso Que es bueno Para relación Especialmente Cuando estás Estresado Cuando Sabes que No es fácil Tener un bebé Pero así vale La pena La verdad Pero aquí estamos Justo Aquí estamos ¿Qué es todo ? ¿Qué es todo? Oh, qué gusto Ya Ahí nos actualizamos Cuando nos vemos No sé si acabemos Este vlog Siempre siento Que dejamos Los vlogs Sin terminar Quizás mañana En la mañana Les digamos Adiós Entonces Who knows Pero ahorita Seguiremos aquí Disfrutando Ya me los Nos vemos Bueno Bye Bye